Angela Merkel y Vladimir Putin han aparcado por un rato sus diferencias, destacando lo que les une en la reunión mantenida este viernes en la localidad rusa de Sochi. Por ejemplo, su común apoyo al acuerdo nuclear con Irán, del que se ha retirado Estados Unidos. Tenemos un interés estratégico en mantener unas buenas relaciones con Rusia, ha dicho la canciller alemana. Nuestras sociedades civiles tienen muchas conexiones y también esta cooperación, la cooperación germana rusa debe superar diferencias muy profundas, a veces fundamentales, pero repito, si se quieren resolver los problemas, se tiene que hablar. El presidente ruso ha hablado sobre la cooperación humanitaria para la reconstrucción de Siria, pero sobre todo ha hecho hincapié en las importantes relaciones comerciales entre ambos países. Alemania siempre ha sido un socio importante para Rusia y el año pasado la cifra de negocios intercambios bilaterales entre nuestros dos países aumentó en un 23%, al principio de este año aún ha subido un 13%. Otra de las cuestiones tratadas ha sido la construcción del gaseducto Nord Stream 2, que llevaría gas de Rusia a Alemania a través del Báltico, al que se oponen firmemente Estados Unidos y varios países europeos. Merkel ha pedido que este proyecto no suponga el corte del actual suministro por Ucrania. Sobre el exespía, Sergei Skripal ha asegurado, si se hubiera empleado a gente nervioso, estaría muerto. Gracias por ver el video.